Ah, uuuh, que la chingado La gente no tiene que salir, pues, está cabrón Ya, ya, ya están ellos palados Adiós Vamos con estos guapanguitos El estilo de los mitres y zapateiles viejos Eh, eh Vamos, Alicia, vámona, vámona, Alicia Hola, Alicia, órale No, hombre, no ¿De dónde eres, pues? Ya vamos a encontrar bailadora ¿Ah? ¿Ese parte del bailador? Vale, pues Vámonos ¿Verdad? Pues una vez, amiga, pues Órale, anda No te me escondas Vámonos, eh, eh Órale, teachers Órale, agarra, agarra, entonces ya, valley, che Ola de cashimolera Salir de su carcal Le dedico sus papas Ya, ya te canté Ola de camitón Una de camícola Aminta, ¿te gusta? Voy a cambiarse No hombre, voy a poner No hombre, voy a cambiarse Pues voy a cambiarse de zapatos La campaña afuera está alfabando ¿Ya vimos la vuelta? La campaña afuera está alfabando